Hola amigos, en este tutorial les mostraré a cómo bloquear suscriptores o usuarios, que son las personas que están suscritas a nuestro canal de YouTube. Es posible que hayan personas o canales de YouTube que realicen comentarios no deseados o escriban malas palabras en nuestros videos. Y lo que queremos es que esa persona no interactúe más en nuestro canal. Si bloqueamos a un contacto de YouTube, esa persona no podrá ver el contenido que publiquemos ni comentar en él. Tampoco nos podrá enviar mensajes privados ni chatear con nosotros en la plataforma. Para eso haremos lo siguiente. Habiendo ingresado en nuestra cuenta de YouTube, damos clic en el icono de nuestro perfil, en la parte superior derecha de nuestra pantalla, y seleccionamos Creator Studio. Luego, en la lista de la izquierda, damos clic en Comunidad. Y seleccionamos la tercera opción, Suscriptores. Estando aquí, buscamos el suscriptor que deseamos bloquear e ingresamos a su cuenta. Estando ya en su cuenta de YouTube, en la parte superior derecha de la pantalla, damos clic en la banderita que está a la par del icono de Suscribirse. Y damos clic en la primera opción, Bloquear Usuario. Se abre una ventana que dice Bloquear Usuario. Si desea bloquear a este usuario, no podrá dejar comentarios en los videos que haya subido. Y damos clic en Enviar. Y listo, hemos bloqueado a este usuario. Si deseamos desbloquear a este canal, igualmente damos clic a la banderita y seleccionamos Desbloquear Usuario. Se abre una ventana que dice, Si desea desbloquear a este usuario, podrá dejar comentarios en los videos que haya subido. Y damos clic en Enviar. Cualquier duda que tengan, háganmelo saber en los comentarios y con gusto les contestaré. Es todo amigos, si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal.